M5 S3 S3 Los tontos no tienen cura M5 que suerte que no lo bloquearon no, va con triple salto no hay más aquí, así que por favor no, va con triple salto 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 Y ya está. Nadie le ha avisado a Trish que trajera su skin. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Trish que no trajo skin. Qué lástima. El profesor dice que... Chani habla de River. ¿Qué dice de River? Malo con River. Ya, no voy a leer más nada. Jajaja. Madre. Vamos a sacar mi maestría. Una pieza. Vamos a sacar mi maestría. Vamos a sacar mi maestría. Vamos a sacar mi maestría. Bienvenido a la grieta del invocador. En 30 segundos para los úndidos. Se han generado súbditos Yo lo pongo al minuto 5 Para que quede aunque sea lo que mata el heraldo Bueno, lo que mata el red o el blue Ahí llegó el bully Oye, empezó arriba No, no, ahí estaba el bully Ah, claro Va, a ver Creo que hacía entonces Nada más le estaba limpiando el huerto Si No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! hay jugadoras que quedan como con hacer trauma ooooy me hizo la una mira va subiendo Warwood esta bien mid ahora a Warwood solo yo logro interceptada ya en el heraldo y 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